La apuesta es brutal, tanto por Diputación como el área de Juventud, que se han portado súper bien este año también, y sobre todo también por el equipo Rampa, que está todos los días, durante un montón de meses, trabajando para que sea un pepino. La apuesta es total también, y es importante, porque vienen artistas no solamente nacionales, sino también internacionales, como de Puerto Rico, de México, de Francia, y esto para nosotros es súper importante, porque al final lo que queremos es que Linares, la apuesta que hacemos es que Linares cada vez sea más grande, que sea más importante, más relevante en el mundo del arte urbano. Queremos que Linares sí que sea un museo de arte público, pero de verdad, no que haya cuatro calles con piezas, con murales, sino que todo Linares sea un museo entero. Y ahí el eslogan, o la temática, las culturas del mundo, ha abierto a todo el planeta en realidad. Efectivamente, porque aquí luego, el tema que es cultura del mundo en Linares, es porque es que en Linares hay muchísimas culturas, aparte de las que creemos que son las típicas, pero hay mucha más cultura y en este evento, en este año, queremos reflejar eso, que por eso viene también gente de fuera, porque aquí no todas las personas con otras culturas que viven en Linares son artistas, pueden pintar murales, pero sí vienen de otros sitios a pintarlos por ellos. Entonces esto es, pues al final, enriquecer nuestra ciudad. Y al final yo pienso que, yo lo dije el otro día, que las ciudades más importantes del mundo son las que tienen más mestizaje cultural. Entonces Linares, yo sé que fue cosmopolita en su historia, y ahora mismo queremos que siga haciéndolo y trabajamos en ello, para que Linares sea reconocido y que todo el mundo se sienta a gusto aquí. A nivel técnico, la lluvia supongo que ha sido un problema para el día de hoy, o no? A ver, la gente está trabajando. O sea, y hay muchos días. Piensa que los días potentes van a ser la semana que viene. Entonces, la semana que viene en principio no ponía lluvia, pero va cambiando, ya sabes, Linares así. Pero que yo no veo ningún problema porque los que pintamos sabemos cómo trabajar con lluvia. Invitar a la gente, no? A que disfrute de ese arte. Hombre, que disfrute la gente de Linares, pero no solo de Linares, la gente, toda la gente, la gente de todo el mundo que venga por aquí, que al final que venga a disfrutar, ¿sabes? Porque es lo que tenemos que hacer. Este lugar está para eso, está abierto, por eso es un museo de artes públicos, está abierto a todo el público que viene por la calle, que disfrute, porque lo que pasa es que Linares no solo se va a disfrutar esta semana, sino que se va a disfrutar durante toda la vida. Súper contentos, nerviosos también, porque siempre cada edición es como un nuevo comienzo, una nueva historia que queremos contar y en esta ocasión, pues, la diversidad cultural es lo que nos acomete en este 23 700 y pues, nerviosos, nerviosos del resultado que vamos a tener, que sabemos que va a ser, obviamente, impresionante, pero pues hasta que no se termina uno vive con el nervio. Comentaba antes, Belín, que a pesar de la lluvia la gente ha estado trabajando y que lo importante será en los próximos días, ¿no? Sí, 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 la verdad es que a pesar que está lloviendo un poco, el clima está siendo permisivo, lluvias leves y los que ya empezaron han podido ir haciendo su trabajo en condiciones, así que esperamos que la siguiente semana también se desarrolle de la misma manera y los artistas puedan trabajar a gusto, que es lo principal. ¿Qué más vamos a tener en la próxima semana? Bueno, vamos a tener también el día de mañana, 22, el concurso de pintura rápida juvenil, que para nosotros es uno de los pilares del festival, puesto que es la contraparte de los grandes artistas profesionales que tenemos. Por el otro lado tenemos la motivación a los nuevos artistas, ¿no? Es decir, los profesionales vienen a motivarnos hacia donde queremos prospectar a nuestra pequeña cantera y por otro lado motivar a los que están comenzando esa andanza artística y pues que se vean motivados con buenos regalos y trofeos muy chulos. ¿Está ya consolidado este festival, aunque es la tercera edición? Bueno, yo nunca quiero dar nada por sentado porque siempre creo que el trabajo debe de seguirse afianzando año con año, así que nada, ojalá que estemos aquí para el siguiente. Bueno, pues muy contento de apoyar esta iniciativa, ya otro año más. Y este año con la concejala de Juventud, con Paki Díez, que ha promovido otro tipo de actividades, hemos incluido unos talleres en los barrios para que la gente participe y se sienta que pertenece al proyecto, al 23700, que decide nuestro código postal. Y bueno, y otras actividades y otras novedades como la adquisición de una sudadera para que incentivas también que en el comercio se compre y otras 50 creo que vaya a repartir entre los artistas. Sí, para el centro comercial abierto va a estar disponible regalitos de merchandising del festival para que todos nos pongamos la camiseta. Sí, teníamos que innovar, teníamos que ir un poquito más allá. Nosotros está claro que cualquier iniciativa, siempre el ayuntamiento cuando apuesta por la iniciativa tiene cada año que superarse, ir un poquito a más. Y creo que este año hemos conseguido darle un valor añadido que ya lo tiene de por sí solo el propio 23700, pero la apuesta al ayuntamiento y en este caso agradecer a la concejala de Juventud y como no a Diputación que se apueste realmente por la iniciativa. Es que se nos conoce por el ajedrez, por, no sé, Rafael, por un montón de artistas, pero también empiezan a hablar de los murales, de los grafitis, de Linares, ¿no? Hombre, es imprescindible y lo bueno que tiene es que todavía están expuestos y esperemos que dure muchísimo tiempo los del año pasado. Y este año va a coincidir que en algunas calles, en algunas zonas va a haber un mural del año pasado y un mural de este año. Una iniciativa muy bonita porque este año son tres chicos de Valorarte, o sea, tres personas con discapacidad están incluidos dentro de los 11 grafiteros a nivel internacional. Algo que hace que la inclusión también sea real en este tipo de arte. Nosotros, como digo, muy satisfechos y muy agradecidos. No quiero dejar la oportunidad de a Karina y a Belín darles las gracias porque traer esto y exponer esto en Linares es una forma de dinamizar, como sabéis, la economía de la ciudad y poner a Linares en el foco de atención de, espero, todo el mundo. Ha dicho Javier, el alcalde, foco de atención. Pues quédate tranquilo porque sin lugar a dudas lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido gracias al esfuerzo del ayuntamiento, la diputación, estamos obligados, estamos a vuestra disposición, pero sin lugar a dudas, sin rampa, sin su alma mater, sin Belín, nada de esto hubiera sido posible. Yo lo cierto, Javier, es que bueno, pues viene uno un poco con la idea hecha, con argumentos, pero cuando ves esta cantidad de gente, gente joven, artistas de nivel nacional, internacional, pues no puedes por más que saltártelo todo y realmente emocionarte. Así que me remito a lo que vosotros decís, 23.700, arte urbano y no os quepa la más mínima duda de que habéis conseguido convertir a Linares en un referente en cuanto a arte contemporáneo. Que podamos salir por la calle, pasearnos por los barrios de Linares, por las calles de Linares y que veamos al artista disfrutar a la misma vez que disfrutamos nosotros, desde luego no tiene precio. Y además lo habéis expresado perfectamente bien, el eslogan de este año, el mensaje, culturas del mundo. Tierras, tierras de cultura, como es nuestra provincia, como es Linares, donde han convivido culturas. Ahora no solo conviven las culturas, va a convivir la cultura, el arte. Estamos hablando de convivencia, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de compartir la cultura. No me queda por más que daros las gracias por esta invitación y por el gran momento que, lo digo así, me estáis haciendo vivir. Estáis consolidados. Sin lugar a dudas, soy un referente, soy un referente en cuanto a arte contemporáneo en nuestra provincia. Y sí que tengo que darle la enhorabuena al alcalde también porque quería que este año fuera especial, quería promocionar, quería ser escaparate, quería llevarlo fuera. Y sin lugar a dudas lo habéis conseguido.